Este año tenemos la suerte de que la Vuelta a España vuelva al Arranco y estoy convencido que en 2014-2015 tendremos éxitos importantes de ciclismo en Asturias y en Oviedo. Todos los aficionados al ciclismo en España valoran el ciclismo en Asturias, valoran las finales de etapa en nuestra comunidad autónoma y estoy convencido de que estos próximos años vamos a disfrutar de mucho ciclismo de mucha categoría en Asturias.